Conversaciones de filosofía Día 18 de mayo del 2016 Miércoles, creo que es miércoles Sí, miércoles A las 14 horas aproximadamente Como siempre hablaremos un poco de De filosofía o de literatura o de arte plástico o todo combinado Empezaremos Como por una cuestión pre-filosófica diríamos O pre-psicológica, filosófica Que es que Hay personas que no pueden evitar Pensar cosas Y pensar preguntas Y pensar cuestiones Y pensar razones Y pensar motivos Y pensar cuestiones Y pensar datos Sea De filosofía O de artes O de ciencias O de ciencias sociales Etcétera Y aunque se dicen Bueno, pues Ya pensaré menos Observaré menos Acumularé menos datos Porque Por una razón o por otra O porque no sirve para nada Porque nadie Les hace caso Por cualquier cosa Pero Por lo que sea Continúan Haciéndolo Continúan Haciéndolo No sé si será una especie de enfermedad Una especie de síndrome Una Síndrome De Trastorno Del comportamiento De la conducta O que al cerebro Les dista Plantearse eso Y hecho esto Pues Intentaremos hablar De algunas cuestiones Creo yo que Debo ocupar un poco De La filosofía Del deporte En general Que podría ser una Parte de la filosofía Del ocio Y dentro O sea Dentro de la filosofía Del ocio Estaría la filosofía Del deporte Que el ocio Es más complejo Claro Y hay más variedad Pero una sería Y dentro de la filosofía Del deporte Estaría la filosofía Del fútbol Que en occidente Digamos Es el deporte Mayoritario Y quizás dentro Del ocio El ocio Y el juego Tienen mucha relación Aunque hay ocio Sin juego Y hay Juego Que no sería ocio Sería ya Una profesión O una enfermedad O lo que sea Por tanto ¿Por qué? Plantemos Otra pregunta ¿Por qué Cuando hay un gran partido De fútbol O una gran Competición deportiva Países enteros Se quedan Como dormidos Delante de la pantalla Viendo ese espectáculo Que es lo que Al ser humano Normal Le atrae tanto Pongamos el ejemplo El fútbol En otros sitios Será el fútbol americano En otros Será el críquet En otros sitios Pero es lo mismo Aunque yo hablo del fútbol Hablemos de cualquier Otro deporte ¿Por qué tanto les atrae? O nos atrae A los seres humanos En general Y un país queda Digamos Medio dormido Medio Sonoliento Solo pendiente De ese deporte O de ese De ese juego O de ese partido Digamos ¿Por qué hay personas Que son Hacerribas De un equipo? ¿Por qué Sienten la necesidad De ser Hacerribas De un equipo Y no del otro? Ya sé que Tiene connotaciones Sociales Políticas Económicas Religiosas Educativas Etcétera Ambientales Incluso familiares La necesidad De pertenecer A algo En un Campo de fútbol Hay como Dos Equipos Dos grupos Los jugadores Y los Los espectadores Tanto sean de un equipo O sean de otro Los espectadores Digamos Visuales Los materiales Y los que están A través de la televisión O la radio Es como si se En un campo De fútbol Se Diminuyen Las Posibilidades De diferencia Todos son O son Casi iguales No hay tanta Estratificación Social O al menos Hay menos O todos parece que Tienen una orientación O una dirección Bueno Pregunto Si es que yo me puedo Considerar Un pensador Y un pensador De la filosofía En que línea Me tengo que encuadrar En que tradición Yo me encuadro Me puedo encuadrar Y si La reflexión filosófica Que hago O literario O filosófica O plástica Literario O filosófica Tiene algún valor O no tiene algún valor De todas formas Digamos que estoy Fuera de los circuitos Ni soy profesor de filosofía De la universidad Ni profesor de filosofía De la enseñanza secundaria Ni siquiera maestro De escuela primaria Entonces mi Labor filosófica Está fuera de De todos los circuitos Por mucho que envío Correos Y en tuve De los escritos A multitud de personas Instituciones La respuesta siempre Es la misma El silencio Nadie responde O casi nadie Responde Por tanto Ya casi A los 60 años Me queda un año Digamos Para los 60 Pero Ya uno No tiene Mucha esperanza De que Sea visible Lo que uno hace Como ahora se dice La visibilidad Y la invisibilidad Además independiente O en relación Que tenga valor O que no tenga valor Pregunto si Ha tenido sentido Digamos De cambio en la vida A distintas actividades Pero una ha sido La filosofía La literatura El arte Todo eso relacionado A religión De alguna manera Me pregunto Si ha tenido sentido En cierto sentido Creo que ha fracasado Ha fracasado Ha fracasado como escritor Ha fracasado como pensador Ha fracasado como filósofo Ha fracasado como artista plástico Y ha fracasado también quizás en la religión En dos o tres ámbitos De la religión Pero ya No sé Qué se puede hacer Me pregunto Si yo dentro De la filosofía He aportado algo A la filosofía Y al pensamiento En general Y si Esa aportación Si es que ha aportado algo Se perderá Porque no llegará A los cauces Digamos De aceptación universitaria De mi Actividad filosófica O sea El mundo académico No aceptará O no sabrá O no conocerá Lo que yo he escrito Y he pensado Sobre filosofía Y el pensamiento general Y sobre estética Y sobre literatura Arte Y esas combinaciones que hago Por otro lado Yo creo que si les ha llegado Porque yo he escrito A muchos profesores En muchos departamentos Y a muchas bibliotecas O si les ha debido De llegar O no debería haber llegado Pero ya con la edad que tengo Ya No digo que toda La esperanza se haya perdido Pero queda muy pequeña Muy una Una esperanza muy pequeña Muy pequeña No sé si debería tirar la toalla O continuar como continúe Aunque sea poco En fin Es una pena enviar Un Zoom DVD Con 20.000 o 25.000 Páginas escritas De literatura y filosofía Y otras cuestiones Y Y no tener ninguna Recepción Ni nada Ahora 20.000 o 25.000 Antes era el menos Antes se ha hecho ediciones En papel Con DVDs de dentro Pero en fin ¿Qué vamos a hacer? A veces me pregunto ¿Cómo habría sido mi familia? ¿O cómo me habría afectado A mí y a mi familia Si yo hubiese trabajado De maestro Que es lo que yo estudié? ¿Qué influencia Habría tenido En mi vida cultural Y en el pensamiento Y en el literario? ¿Si habría tenido Más proyección? Si Albert me metió En la escuela Como maestro Hubiese sido Más fácil El salto A la secundaria Quizás incluso Soñando A la universidad Sobre todo Si el pensamiento O lo que he realizado O mejor dicho Si hubiese sido maestro Hubiese realizado Lo que he realizado O habría realizado Más O incluso mejor O menos Pero con más calidad Habría ido De una cosa a otra Me habría centrado más No sé Pero me pilló Aquella crisis Y luego vinieron Determinadas circunstancias Y Bueno De por terminada Esta conversación De filosofía Que ha sido Bastante pequeña En la grabación Pero bueno Son ya La hora Aproximadamente Las 15 horas y 30 minutos Del 18 de mayo De 2016 Muchísimas